Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el corredor monigasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc está totalmente encantado con la nueva atmósfera de escudería Ferrari y bueno, como sabemos el ambiente interno en el equipo rojo es mucho mejor que la temporada anterior o sea 2020 y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, que el equipo con cuartel general domiciliado Maranelo no tuvo el mejor de los ambientes la anterior temporada no es ningún secreto para estas alturas la forma de cerrarle las puertas a Sebastián Fetel y el rendimiento de su máquina SF1000 lo complicaron en todo, algo que parece haber cambiado según Charles Leclerc esto obviamente desde la llegada del madrileño Carlos Sainz Jr. bueno, desde el principio de la anterior temporada todos dentro de escudería Ferrari se dieron cuenta de los grandes problemas que tenían dentro del equipo rojo no solo al nivel del automóvil sino que también con las relaciones de algunos de sus trabajadores algo que creó una atmósfera extraña según ha reconocido el competidor Monegasco bueno, ahora luego de varios cambios en el organigrama de escudería Ferrari con la llegada, bueno, con la salida del alemán Sebastián Fetel y la llegada del español Carlos Sainz o Carlos Sainz Jr. como quieran decirle el mismísimo Leclerc reconoció que todo ha cambiado en el equipo rojo y esto fue lo que él dijo creo que al principio de 2020 cuando nos dimos cuenta de que la realidad de las cosas era mucho peor de lo que esperábamos se creó un ambiente raro pero por suerte la mentalidad cambió y ahora hay una gran motivación para intentar volver a donde queremos estar bueno, como sabemos el corredor español oriundo de Madrid está haciendo una gran ayuda para la escudería con cuartel general domiciliado Maranelo eso fue lo que dijo el mismísimo piloto Monegasco que estas son sus palabras al respecto Carlos también está aportando la experiencia de otros equipos que es muy interesante y eso nos está dando nuevos caminos para explorar así que esto es muy interesante todos estamos realmente dispuestos a esforzarnos para tener mejores días pronto bueno, bueno y por último el mismísimo Leclerc reconoció que el corredor madrileño es un piloto bastante fuerte y por ello es tan socio de enfrentarse con él en la pista y estas también fueron sus palabras al respecto tiene talento y es interesante ver los datos que ofrece sobre el coche y compararlos aunque es bastante difícil porque las condiciones cambiaban mucho de la mañana a la tarde no puedo esperar a estar en el monoplaza al mismo tiempo que él para comparar correctamente y bueno, y además quiero responder a esta encuesta que dice Carandriver España para cerrar este video que dice así ¿cree que Ferrari dará un paso adelante? no, un paso adelante importante en 2021 yo opino que sí y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao